Tu mañana, by Cachicha. Tengo que decirle a todo el que me escucha que no es fácil lo que yo estoy aguantando ahora de estos cobardes, de estos tunantes. Que se les permitió, se les permitió hacer y decir todo lo que le dio la gana en el pasado reciente. Y ahora se encuentran, se encuentran demasiado sensibles con las cosas que uno puede expresar aquí. Y viven mandando gente, viven mandando gente. O para que uno le baje, o para que uno ni siquiera hable. Y viven presionando a los dueños de medios también. Para no dejar que uno haga un ejercicio libre de lo que uno quisiera expresar. Es un chantaje permanente, es una cobardía y son unos farsantes. Y decirle a esas antenas que están prendidas, que todo tiene su momento. Y yo lo voy a decir en su momento. Pero que todo tiene su momento. Ahora bien, yo no voy a decir que no me van a callar porque pudieran hasta matarme. Pero yo voy a expresar todo lo que yo tenga que expresar, que sea verdad. Que sea verdad, que no sea una calumnia. Pero que sea verdad, y van a tener que aguantarlo. El lunes, estamos a 16. El lunes vengo yo aquí con mi teleplonter. Porque así como el señor presidente tiene su rendición de cuenta, ¿eh? De sus 100 días. Que va a gastar 25 millones. Yo tengo mi rendición de cuenta también aquí. De los 100 días. Lo único que yo no voy a gastar, 25 millones. Yo y nosotros vamos a gastar la energía que se paga aquí, las luces prendidas y los empleados que están aquí. Incluyéndonos nosotros. Yo también voy a hacer mi rendición de cuenta. Y van a tener que soportarla. Y a mí ese reloj van a tener que apagarlo. Porque yo también necesito mi tiempo para yo hacer mi rendición de cuenta. A mí es que déjame hacer mi rendición de cuenta. ¿Qué a ustedes le van a rendir al país? Yo no sé qué le van a rendir al país. A 100 días. Ahora, lo que yo sí voy a rendir al país en mi rendición de cuenta es ¿cuáles son los avances en términos económicos que hemos tenido en estos 100 días? Ustedes van a gastar 25. Yo no voy a gastar 25. Yo le voy a decir a este país el lunes en mi rendición de cuenta. Contraria a la rendición de cuenta del presidente y sus 100 días. ¿En qué se ha avanzado aquí en términos económicos? Yo le voy a hacer su rendición de cuenta. En cuanto a la calidad de los nombramientos, a la cantidad de familias que se han nombrado, en el nepotismo que se han nombrado y cuáles son esas familias. Yo le voy a hacer mi rendición de cuenta también. Le voy a hacer la rendición de cuenta mía para que la gente sepa ¿qué criticaban ellos de los altos salarios del gobierno pasado y cómo han seguido tan campantes en este gobierno a 100 días esos mismos altos salarios? Yo le voy a hacer su rendición de cuenta a ustedes el lunes. El lunes su rendición de cuenta aquí. No me va a costar 25 millones alante como mandó a licitar Milagros Germán, pero yo le voy a hacer su rendición de cuenta aquí. Le voy a hacer su rendición de cuenta en cuanto a todo lo que ustedes criticaban por los gastos de publicidad. Que yo si nunca lo critiqué ni lo voy a criticar ahora, pero yo si le voy a hacer la rendición de cuenta. ¿A quién le está dando usted toda su publicidad? Y a todos los talentos de su chevere Nike que usted está contratando para los distintos spots de toda la campaña publicitaria. Yo le voy a hacer aquí su rendición de cuenta el lunes. No me va a costar 25 millones, pero le voy a hacer su rendición de cuenta. Le voy a hacer su rendición de cuenta por cada uno de los consejos que ustedes criticaron, que no tenían nada que ver, que no tenían adquiescencia y que era una dilapidación de recursos y que están ahí todos esos consejos con su jugoso salario. Yo también le voy a hacer su rendición de cuenta para que ustedes vean que a 100 días este país no tiene nada que saborear positivo de sus 100 días y el dinero que piensan gastar en una francachela, en un bohato y un dispendio de unos 100 días que no tienen nada que servirle a este país. Yo le voy a hacer su rendición de cuenta, quieran o no. También voy a hacer mi rendición de cuenta en cuanto al método que se está utilizando en este país, en la administración pública y que ustedes tanto han criticado de estar nombrando gente que no tienen nada que ver con sus funciones. Esos son de los logros que yo también en mi teleprompter, yo no voy a hacer como el Pachaca, voy a traer un podio. El teleprompter mío me lo van a poner ahí de frente, en la pantalla que estoy viendo aquí. Yo también le voy a hacer mi rendición de cuenta. Oye, cada medida, cada reculeo, cada reculaje que ustedes han tenido que hacer, que ha sido vergonzoso. Todas las medidas que han tratado de implantar aquí en este país, que han tenido vergonzosamente que darle para atrás, que le han quitado legitimidad y credibilidad a este gobierno, yo le voy a hacer su rendición de cuenta. Como el abuso que hicieron con Reina Rosario en el Ministerio de Cultura, que esa mujer está como loca. La señora que está ahí, Carmen Heredia, que entró con un lástigo ahí, acabó con el pobre Dagoberto, que fue uno del reculaje de ustedes, que lo cancelaron a un ícono del folclor de la República Dominicana, de la cultura, ni siquiera eso han respetado. Entonces tuvo el presidente que reponerlo. Entonces, esta barbaraza que está ahí, Carmen Heredia, a esa mujer que ha sido abusada, maltratada, ofendida, en un momento en que el mundo y la República Dominicana luchan contra la agresión a la mujer, con una querella del abuso de ese hombre, esa verduga a su congénere, a esa mujer, la cancela porque ella se niega a retirar la querella que le puso a ese buen abusador de Carlos Andújar. Entonces, el Superman, el Salvador, Luis Abinader, el presidente de la República, la restituye para enmendar el error. ¿Y qué vamos a hacer con Carlos Andújar? ¿Qué vamos a hacer con Carlos Andújar? Él está nombrado ahí, el abusador. Entonces, esas son de las cosas que yo tengo que, obligatoriamente, que hacerle a usted también su rendición de cuenta. Yo tengo que hacerle su rendición de cuenta a demostrarle a este país que a 100 días, todo lo que se ha gastado, el dinero que se ha gastado, no se ha visto en este país. Le voy a hacer su rendición de cuenta de cada visita que usted ha hecho a cada lugar y que ha prometido y que por ahí no ha vuelto. Empezando por la yuca de los ríos, que fue en una tormenta, como Superman con una capa. Yo tengo que hacerle su rendición de cuenta a usted. ¿Usted cree que eso es así? No, yo le voy a hacer su rendición de cuenta. Este que está aquí, ese día, óigame bien, yo voy a traer mi teleprompter y todo eso. Yo le voy a hacer su rendición de cuenta a usted también. Cada vez que usted criticaba la medida que tomaba el gobierno de la lucha con este virus que nos está matando. Todos los incidentes que ustedes hacían en el Congreso de la República y esas cifras alteradas que tienen ustedes hoy en la opinión pública de una cantidad de infectados irrisoria cuando todo el mundo no sabe que es así. Y ahora ustedes tienen encima de este pobre pueblo un toque de queda que en la cifra no se corresponde con la medida. Porque si aquí solamente se está muriendo una sola gente por día, como ustedes lo están diciendo, y aquí solamente se están infectando dos, tres, 150, que solamente la bulta en el día que se está acabando el toque de emergencia. Entonces yo te voy a hacer tu rendición de cuenta. Yo la voy a hacer, la rendición de cuenta. Como también, José, ponme ahí, te voy a hacer tu rendición de cuenta de lo siguiente. Usted sabe que en estos días este señor coge un martillo y coge para un lugar de que a dar un clavazo a una casita del INVI, porque eso es lo que siempre han hecho, barrancones, mientras que los gobiernos del PLD, los gobiernos del Partido Reformista se ocupaban con hacer el complejo habitacional, ustedes siguen construyendo barrancones. Entonces él tuvo la osadía, ponme ahí, José, de decir que iban a reconstruir... Usted acabó, ¿verdad? Sí, démos un momentito, démos un momentito ya. Que iban a reconstruir, que iban a gastar, que iban a gastar, mírenlo aquí, que iban a gastar 1.950 millones en 1.470 viviendas. ¿Qué pasa? Que la gente le ha metido el lápiz a eso, compadre. Cuando la gente le ha metido el lápiz a eso, que dividió 1.950 entre 1.470 viviendas, vio que cada remodelación de esa casa valía un millón y pico de pesos. Ponme ahí la casa ahora, ponme la casa que era... Mira... ¿A cuánto que salen? Mira, esa casita, ponme la otra foto de la casita, la otra foto de la casa, te envié varias. Mira ahí, esa casita, ellos han dicho que iban a gastar 1.950 millones en 1.470 viviendas. Ahora ponme la foto donde dice Fede Rata y te voy a decir por qué fue la Fede Rata. Dale para atrás. Dale para atrás. Ahora, mira lo que pasó con la Fede Rata. Fede Rata. Eso es la página de la presidencia de ellos, del gobierno, del desastre y el desorden que tienen con esta administración pública. Fede Rata. El objetivo de Dominicana, se reconstruye, es renovar 30.000 viviendas con 1.950 millones, porque la gente sabía que cuando tú dividías 1.950 millones entre 1.470, esa porquería de casa que reparó salía en un millón y pico de pesos y tuvieron que hacer una Fede Rata. Coño, pero aquí estoy yo. Yo tengo que recordarles tú esa vaina a esa gente. Oye, yo vengo el lunes con mi teleprompter para acá, porque yo tengo que hacerle también tu rendición de cuenta al chantaje, a la mentira, a la burla, a la ineficiencia que tiene la administración de este gobierno, que tiene alto a uno. Gracias, Alfredo. No, no, espérate un momento. Pero ¿cómo que espérate? No, no, espérate un momento. ¿Cómo que espérate? ¿Cómo que espérate? Ya acabó hace cinco minutos. Oiga, oiga, oiga. Este programa es la guardia del pueblo, ¿eh? No, cuál fuerza es el pueblo. Esto lo paga el PLD. No, cuál PLD. No, pero sí del PLD. Contróle ese. No, no, no. Yo soy Eva, yo soy un libro PLD, yo soy un libro PLD. Tu mañana. Bye, cachicha.